Bendito Dios para siempre Jesús Gracias Una fuente en el desierto Fue Jesús mi salvador Cuando cediendo yo andaba En los placeres del mar Sin encontrar un amigo Que me pudiera ayudar Sin encontrar un amigo Que me pudiera ayudar Bendito Samaritanos Tú me llevaste al mesón Donde atendieron mis quejas De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la fuerza eterna Ayúdame Señor Ayúdame en los momentos difíciles Ayúdame Ayúdame Música 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 ¿Dónde te espera el cordero Donde te espera el cordero Para darte la salud Música No necesitas su llamado Dale hoy tu corazón Él cambiará tu desierto y en aterra salvación Bendito Samaritano Tú me llevaste al mesón ¿Dónde atendieron mis quejas? De mi pobre corazón ¿Dónde venzaron mi alma? De las heridas del mar ¿Dónde bebí el agua fresca? De la fuente eterna Amigo, déjame los pies de Jesús Cristo te está esperando Amigo, déjame los pies de Jesús Amigo, déjame los pies de Jesús Amigo, déjame los pies de Jesús Gracias.